¡Hola! En el video de hoy os voy a enseñar esta técnica maravillosa que es el strobing. El strobing es una técnica que salió justo después del contouring. Bueno, justo después que estuvimos bastante tiempo con el contouring. Lo importante no es cuando surgió, sino que está aquí y es una técnica que me encanta porque como tengo la piel seca, todo lo que sea aportar luz y cara de dignidad de piel saludable, me encanta. Así que es eso, es una técnica súper fácil de hacer. En este video os voy a enseñar, voy a utilizar tres productos para hacerlo. Y el resultado es este que veis aquí. No llevo nada en los ojos porque tengo que grabar otro tutorial ahora. Pero el resultado que veis es este, de piel diosa. Una piel preciosa. Y mi silla hace ruido pero no pienso cambiarla porque me gusta mucho. Así que es eso, espero que os guste el tutorial y ya os dejo con el video. Y bueno, como veis ya llevo la piel un poco hecha. Lo que he hecho ha sido solo aplicarme la base, un poco de contorno y un poquito de colorete. Para esta técnica realmente no es necesario hacerse el contorno del rostro, pero a mí sí que me gusta hacerlo aunque sea un poquito. Así que he utilizado una base que ya me aporta un poquito de luz a la piel. He aplicado también un bronzer a modo de contorno y el bronzer también tenía algo de luz, no era totalmente mate. Y también he aplicado un poco de colorete, que es un poco de lo mismo también, que tenga un poquito de luz. Así que nada, ya veis que llevo un poquito de colorete, un poquito solo marcado el pómulo y demás con el bronzer. Y la base de maquillaje, que como os comenté, es iluminadora. Voy a dejar una lista en el blog con todos los productos que he utilizado, los productos que no habéis visto que he utilizado en el video, pero sí que llevo ahora una piel. Así que en el blog, aquí en la cajita de información, tenéis el enlace. Y voy a empezar porque no considero que este video tenga que ser muy largo. Así que bueno, ya con la piel medio hecha, ya sabéis, son los pasos anteriores. Voy a aplicarme primero el iluminador en crema y el que voy a utilizar en el Whatsapp de Benefit. Es un iluminador bastante bonito, tanto para utilizarlo como base para otros iluminadores, como para utilizarlo solo. No lo voy a aplicar directamente, sino que lo voy a coger un poco con el dedo, lo voy a calentar y lo voy a aplicar a toques. Tenéis que tener en cuenta que la zona que vais a iluminar es la zona que naturalmente se ilumina, por ejemplo, cuando os da la luz. Que son estas dos zonas de aquí de la frente. Además, si me pongo así, lo vais a ver justo aquí. Veis que se ilumina. La zona alta del pómulo también se ilumina. Vamos a sacar un poquito la nariz hacia afuera. Es todo lo que queremos que se vaya un poco hacia afuera, que haga como pop. Entonces, la nariz también. En mi caso mi nariz no es precisamente muy larga. Es más bien cortita, entonces sí que la voy a hacer toda la nariz. La zona de la barbilla y la zona del arco del cupido. Y estas... ¿Veis? Esto de aquí es como son. Dos caminitos. Hasta el arco del cupido. Así que lo vamos a hacer, como os dije, con el iluminador. Lo voy a aplicar con los dedos. Y lo que voy a hacer es como una base para todo lo que voy a utilizar. ¿Veis ahí? Lo aplico con los dedos. Lo aplico con un dedo y voy a difuminar con el otro para que no quede muy muy fuerte. Esta zona de aquí, que es justo aquí, que es donde da la luz. Podéis empezar aplicando solo en la punta de la nariz y ya ir viendo. Esta zona siempre solemos iluminarla porque hace como un pop, hace que los labios sean como más grandes. Vamos a iluminar también esta zona de aquí de la barbilla. Y por último, un poco el lagrimal, como siempre hacemos del lagrimal. Y el hueso de la ceja. Y veis ahí que ya tengo la piel iluminada. La tengo bastante iluminada, sobre todo por las luces que tengo. Pero no está iluminada para que se llame strobing. Así que voy a seguir iluminándola. Voy a aplicar un iluminador que es casi el tono de mi piel. Es un iluminador que realmente es bastante sutil. Y lo voy a aplicar prácticamente por todo el rostro. Y también un poco por encima de las zonas donde vamos a aplicar el iluminador en crema. De forma muy sutil. El color que voy a utilizar es este de aquí. Que veis que no es tan clarito como iluminador. Sino que se acerca mucho a mi tono de piel. Voy a utilizar una brocha que es amplia. Una brocha que no aplica mucha cantidad de producto. Porque realmente no quiero que aplique mucha cantidad de producto. Así que vamos a venir y lo vamos a aplicar. Veis ahí que es. Con la brochita que es bastante gordita y no aplica mucho producto. Por casi todo el rostro. Lo aplicamos también por encima de donde hemos aplicado antes. Y ahora sí que vamos con el último paso. Que es el iluminador más potente que tengáis. No recomiendo uno que tenga muchas partículas de brillo. Porque no va a funcionar igual de bien. Sino uno que sea evidente. Pero que se funda mejor con vuestra piel. El que voy a utilizar es el Mary Lou Menacer de The Balm. Que es un iluminador que me gusta mucho porque como os dije es muy evidente. Se nota que llevas iluminador con él. Es un iluminador bastante potente. No es nada sutil. Pero es un iluminador que a la vez se funde bastante bien con la piel. Y lo que voy a hacer es aplicarlo con un pincel de ojos. Que sea para difuminar. Y lo que vamos a hacer es aplicarlo justo por donde se sube más. Veis que ahí ya se ve perfectamente que esta zona está más alta. Más elevada. Esto de aquí. Todo. Lo vamos a aplicar por todo. Pero sin llegar a todo esto. Veis. No hace falta ir por todo. Sino solo. Por esta zona de aquí. Y ahora la difuminaré con la otra brocha que hemos utilizado antes. Pero solo para que veáis. Las zonas que vamos a marcar más. Veis. Esto de aquí. Y ahora lo que voy a hacer es fijar un poco todo esto. Con un producto que además también aporte luz. Tengo dos productos. Uno height medium y height cost. Y otro que es más low cost. El low cost es este de NYX. Que se llama Dewy Finish. Que es un fijador también en spray. Que también aporta mucha luz. Y mi favorito es la Shazer Water de MAC. Que ya hice reseña de este producto en el blog. Y es un producto que me gusta mucho. Porque deja la piel con un brillo súper bonito. Y además fija el maquillaje para que dure un poco más. Así que voy a finalizar todo con este producto de aquí. Retoco un poco el gloss. Y este gloss es maravilloso. Porque da ese efecto brillo también bonito. Es el Plexigloss 105 de Make Up For Ever. Y es eso. Hemos terminado con el tutorial. Habéis visto que es súper rápido. Es súper sencillo. Y es de mis técnicas favoritas del momento. Porque cuando tienes la piel seca. Que es mi caso. El que te aporte mucha luz. Y que te aporte ese aspecto de piel sanita. Es una maravilla. Y estoy segura de que esta técnica me la voy a llevar para la vida. Así que es eso. Espero que os haya gustado. No olvidéis de pasaros por el blog. Porque allí tenéis la lista completa de todos los productos que he utilizado. Y es eso. Si tenéis alguna duda. Si tenéis alguna sugerencia. O alguna cosa que queráis decirme. Aquí debajo tenéis un espacio donde podéis dejar vuestros comentarios. Si habéis llegado ahora al canal. Suscribiros al canal. Dejadme un like si os ha gustado este vídeo. Y tenéis también todas mis redes sociales. Aquí debajo en la cajita de información. Tenéis todo, todo, todo. Que es donde suelo ser súper activa. En todas las redes sociales. Y es eso. Ya nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy fuerte a todos.